La pregunta tiene la palabra la señora Blázquez Domínguez. Señora consejera, ¿cómo valora la Junta de Castilla y León la externalización de la realización de las pruebas PCR en centros educativos? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, señora Lucas Navas. Sí, gracias, vicepresidente. Pues mire, señoría, de forma positiva, puesto que fue una de las medidas que se adoptaron junto con todas las demás para garantizar la seguridad en las aulas en este comienzo de curso inicial. Y puedo decir que, bueno, que el planteamiento inicial era la seguridad en las aulas y también aliviar al sistema sanitario, que ya pensábamos en septiembre que podía venir una segunda ola, que luego la experiencia, pues, desgraciadamente lo ha demostrado. Y era necesario, por tanto, tener tranquilidad y seguridad con el comienzo de curso y también, en este caso, aliviar el sistema sanitario. Vuelvo a decir que ese es el planteamiento inicial, ese es el planteamiento que planteamos y la experiencia nos ha demostrado que sigue siendo y ha sido una medida necesaria y acertada. Y tal es así, como ya tuve ocasión de participar y explicar en una intervención en cortes con relación a esta pregunta, que ha sido esa medida adoptada por otras comunidades autónomas, por otras consejerías de Educación, donde ustedes también gobiernan. Por tanto, considero que a todos nos ha parecido una medida acertada y, en este caso, oportuna. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene ahora la palabra la señora Vázquez Domínguez. Gracias, presidente. Pues, permítame, señora consejera, pero es cierto, vuelven a insistir. Es verdad que eso fue su argumentación en el momento que se llevó a cabo y, al final, siento decir que, bueno, pues el tiempo no ha hecho sino darnos la razón. Ya que desde el PSOE, así como desde sindicatos y otras formaciones políticas, dejamos constancia en su momento de nuestro rechazo más absoluto a la externalización de este servicio por parte de la consejería. Y digo que el tiempo no ha hecho sino darnos la razón, pues porque, por desgracia, resulta que la externalización de las pruebas PCR que se realizan a los alumnos y al personal docente de Castilla y León para el control y la prevención del coronavirus está generando una gran controversia. Y digo está generando porque es así tanto en el sector educativo como en el sector sanitario, dado que las condiciones del contrato formalizado por la Consejería de Educación no parece ajustarse a las necesidades que exigen las circunstancias. Lo que se suponía que iba a contribuir a ayudar, según ustedes, porque ya digo que desde el PSOE nunca tuvimos dudas de que un mejor servicio en sanidad y en educación no pasa por privatizarlos, pues en realidad a los hechos nos remitimos, ya que deja mucho que desear. Las primeras pruebas en los centros educativos de la comunidad autónoma comenzaron a realizarse a mediados de septiembre. Desde entonces ha trascendido falta de garantías en algunos casos y carencias incomprensibles en otros, cuando es un servicio contratado por la Administración, lo que demuestra la improvisación con la que ha actuado la Consejería de Educación. No es de recibo que estén transcurriendo hasta tres días, desde que se avisa a la empresa contratada de la asistencia de casos con síntomas COVID-19 hasta que el personal de la misma acude al centro educativo para la realización de las pruebas PCR, justificándose además en el hecho de que la falta de personal les impide desplazarse antes. Por no hablar del sinsentido de los argumentos empleados por la Junta para defender la oportunidad de esta externalización. La falta de sanitarios en los centros públicos. No tiene ni pies ni cabeza. Desde luego son los pediatras, porque es que además es que son los mismos pediatras y los propios médicos del sistema público de salud los que luego están llevando a cabo el seguimiento, tanto a los menores contagiados como a sus familiares. Un sinsentido completo. Porque, bueno, este es otro tema, la descoordinación y la falta de entendimiento que existe en las consejerías, pero bueno, esto daría para otra pregunta. Con todo esto, la situación ha generado un lógico malestar. También añadir que, bueno, que ha sido precisamente la determinación de un gobierno progresista la acción del gobierno de Pedro Sánchez, que ha incrementado el ingreso de los fondos a las comunidades autónomas. Y, al final, esos ingresos conlleva y ha obligado a la Junta a presupuestar partidas para la sanidad pública. Con lo cual, esperamos que esto, entre otras cosas, se traduzca en que a partir de enero las pruebas necesarias de PCR se realicen donde deberían de haberse estado realizando durante todo este tiempo, que no es en otro lugar que en los centros de salud pública. Gracias. Muchas gracias, señora Blázquez. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, señora Lucas Navas. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, señoría, ha hecho usted una mezcla de cosas que, bueno, la verdad es que no le he entendido nada. Yo creo que tampoco ha entendido usted en qué consisten las pruebas que se hacen en el ámbito educativo. Lo digo, primero dice que, bueno, sí, luego no. Ya le digo que la idea inicial de cuando se planteó el hacer el control de PCR, que ahora le explico qué consiste, que, por supuesto, tiene que ver con la salud pública y tiene que ver también con la coordinación con salud pública. Se hizo para que las aulas, que eran en actividad presencial, tuvieran una actividad segura. Y tal es así que, después de dos meses y medio, llevamos ya para tres meses, el 99% de las aulas están sin incidencias. Por lo tanto, considero que es muy positivo y no ha habido ninguna queja respecto a la seguridad que puede dar el control de las PCR de los alumnos. Cuando hay un caso positivo en un aula, lo que se hace con el sistema de prevención es que se hace PCR a todo el grupo, no solamente al que está en situación de positividad, que, por supuesto, a ese alumno se le trata por salud pública porque tiene su pediatra. Aquí lo que hemos hecho es un sistema de mucha coordinación entre educación y la consejería de sanidad para que el cierre de las aulas, que evidentemente se producían por un caso positivo, luego tuviera también ese seguimiento por parte, en este caso, de los servicios de prevención, y los alumnos se fueran en la cuarentena de los 10 días con la posibilidad de hacer un PCR. Cosa que en otras comunidades no se hace y, por tanto, evidentemente, ustedes tampoco lo pueden ni siquiera plantear ni criticar, porque simplemente no se hacen. Y uno de los mayores objetivos era descongestionar el sistema de salud, el sistema de atención primaria. Y creo, sinceramente, que se ha logrado. Se hizo pensando esto en septiembre, sin pensar que la siguiente ola, que estamos ahora en noviembre, se producía. Pero, aun así, fuimos previsores y lo hicimos con esa idea. La experiencia nos ha demostrado que ha sido una idea acertada, que junto al sistema de atención primaria se le está juntando ahora también la vacunación de la gripe y teníamos que utilizar todas las herramientas y los instrumentos necesarios para que el sistema educativo en las aulas fuera segura. Vuelvo a decir que tal es así que otras comunidades donde ustedes gobiernan, con improvisación y tarde, hicieron el mismo sistema. Distinto también, concretamente, la Consejería de Valencia. Cuatro millones en la externalización de los test PCR a los laboratorios privados. Pero no solamente Valencia. La Comunidad de Aragón externalizó por un millón doscientos la atención sanitaria también con los PCR. Por tanto, señoría, desconozco a qué criterio se dice usted, qué prejuicios tienen ustedes en una situación de pandemia que utilicemos todas las herramientas para garantizar la seguridad y la salud de los escolares y también descongestionar la atención primaria, que era necesario descongestionarla y era necesario aliviarla. Por tanto, señoría, sigo insistiendo que es una medida acertada y una medida razonable. Muchas gracias. Muchas gracias.